Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Plasencia ha realizado un acto para rendir homenaje público a los profesores de primaria y secundaria que se jubilaron el curso pasado en los centros de la ciudad. El objetivo de este acto institucional es reconocer la valía del trabajo docente, su particular entrega a la educación y su apuesta por una profesión que en ocasiones constituye una labor callada, constante, activa y entusiasta. En total han sido 17 los profesionales que han recibido de manos de la alcaldesa una placa de recuerdo con sus años de contribución a la mejora educativa en un emotivo acto celebrado en el Auditorio del Complejo Cultural Santa María. La celebración contó con la actuación musical de los cantantes Beatriz Tejada e Ismael González que interpretaron varios temas al inicio y al final del homenaje cuya presentación estuvo a cargo de la concejala de Educación y Cultura Flor Prieto. Y hablamos de educación. Educación, formación, enseñanza, etcétera, solo se quedarían en simples y superficiales palabras, si no fuéramos capaces de difundir minuciosamente todos los conocimientos adquiridos por la humanidad, comenzando por nuestros padres y madres, primeros iniciadores en tan prolongada y constante tarea, y siguiendo por nuestros docentes, continuadores y baluartes de tan excelsa responsabilidad. Entrar ahora en una disertación sobre las particularidades o el significado de la palabra docente nos llevaría seguramente mucho tiempo, pero sí quiero expresaros una peculiaridad que para mí es la más importante y que va incorporada sin posibilidad de disgregación con esta profesión en clara simbiosis para su absoluto ofrecimiento. Y esta particularidad es la vocación. La alcaldesa subrayó la importancia de los profesores y la obligación de las instituciones públicas de ensalzar y de poner en valor el papel de los docentes en una sociedad en la que la educación es uno de los pilares básicos. Decía Flor que era muy importante la labor de los maestros, de las maestras, de los profesores, de las profesoras en la sociedad. Es imprescindible esa labor, luego también lo ha dicho en su discurso. Y es verdad que claro, si es Flor quien se dirige a ustedes, a vosotros, permitidme, ya por la edad que no podamos estudiar. Claro, Flor es docente. Flor tiene vocación, tiene paciencia, tiene dulzura. Quienes la conocéis lo sabéis igual que yo. Pero a mí me corresponde en este momento, además de hablar como alcaldesa de la ciudad, pues transmitir lo que una siente o ha sentido a lo largo de su vida como alumna, como alumna ya que no soy profesora. Y como alumna yo creo que todas las personas antes o después en la vida reconocemos efectivamente lo importante que ha sido, que ha marcado nuestra forma de ser, nuestra forma de aprender, nuestra forma de considerar al otro, al prójimo, en virtud de las personas que nos han enseñado. En representación de los docentes intervino Julián Carrón Alonso, quien recordó los comienzos de los homenajeados en el mundo de la educación. Y en este momento creo que todos empezamos un poco a recordar cuál ha sido desde que comenzamos nuestros inicios en la escuela, en el pueblo, etcétera, etcétera. Yo provengo de un pueblo rural, supongo que muchos igual que yo, y en aquellas situaciones, en aquellos momentos, la situación era muy distinta a actual. Yo debo decir que yo no tenía, y no sé si yo tenía, pues una inclinación especial por la docencia, no es cierto. En aquellos momentos había en los pueblos, pues había dos salidas. Era, por una parte, acudían, me acuerdo, a las escuelas constantemente una serie de hermanos o de frailes o de padres con el párroco, iban reclutando al personal para que se fuera a los seminarios o a los centros. En mi pueblo en concreto, la mayoría iba a los hermanos de la Salle, que tenían un centro en Griñón. El acto contó con la presencia de varios concejales, entre los que se encontraba el presidente del Partido Popular. Se cerró el acto con varias piezas musicales interpretadas por los dos jóvenes cantantes placentinos. que te ahogue el corazón, que nadie te haga más solos. Un tiempo de silencio, que nadie te omite a morir, no, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!